Esta es la ultima canción que escribo para ti Me canse de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tu me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me insistes llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti Confieso que cuales de aquellos ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que va a dar en gran amor Entonces vas a ver Lo que va a dar en gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Y de mí te acordarás Esta vez La ultima canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Lo sospeño No soy aquel Aguilar Coel Os Trabaja Música Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo ahora Vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di Ten compasión, ya no me busques No me amas y yo, cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme para siempre Juntito a ti Música Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo, todo te lo di Ten compasión, ya no me busques No me amas y yo, cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme para siempre Juntito a ti Ten compasión, ya no me busques Música 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 Una novela nuestra vida siempre fue Música Nunca supiste mis ternuras comprender Música Música Ya no me extrañan Música Tus trampas de mujer Música Música Una novela tan difícil de contar Música Música Escribimos capítulos de amor Música 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 Una novela tan romántica y tan cruel Música Música Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Música 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 solamente aplaudo, el perdedor fui yo, pues aún te amo. Música Yo, le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón, nunca pensé que me engañara, y que jugara con mi pobre amor. Música Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Esta mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. A esa mujer, yo la quise tanto, y rodeó mi llanto, cuando se alejó. Música Nunca pensé que me engañara, y que jugara con mi pobre amor. Música Música Nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. Música 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 ¿Quién me ha robado tu gran amor? Música ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? Música ¿Quién te ha apartado así de mí? Música ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Música ¿Quién te vas? Música ¿Quién me deja sin ti? Música Música Yo no sé, que será de mí Música Música Y aunque pienses, que ha llegado al fin, no vas a ser feliz. Música Música Voy a ser, que dormida me ames, voy a ser, que en la cama me extrañes, voy a ser, que en las noches me hables, voy a ser, que en las noches me hables. Música 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 Y vas a sufrir, vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar, y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Música Y te vas, y me dejas sin ti, yo no sé, que será de mí, y aunque pienses en ti, yo no sé, que será de mí. Música 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 Deja un arroz en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será, en tus brazos, volver a estar. Música 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 Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus caras Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Oh, 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 oh Música Mirar de mi lado, yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Mis ojos le gritaban que lo amaban, como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y al viento acariciándole la cara Cuando era más felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mínteme, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a ti mismo, te estoy llorando Eres mi vida, no lo abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mínteme, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no Mínteme, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Mínteme, no te he visto con él si lo juras tú Esta es mi vida, como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté En un calabozo prisionero de su amor Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué Con esa pocima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en un calabozo prisionero de su amor Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Contra el dragón de su belleza protesté En el caso de la vida En el caso de la vida Hoy que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable que en mi corazón, esté sufriendo así. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria. Mi amor, porque con mi prendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria. Te amo, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato Barato, con esperanzas de amar 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 Y tu gran amor, recorre tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro a mi lugar, otro duerme junto a mi Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y tu gran amor, recorre tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Es difícil olvidar, comprender que mi corazón se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, porque ¿a dónde voy? Solo pienso en ti, tonto Corazón, la dejaste ir, pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós, sin una razón Tonto corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Música Cuando pienso en ti Mi tristeza crece, tu recuerdo Y hoy hiere mi corazón Y quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, mi vida Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Ven, mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Espérate, no te vayas ahora, escúchame, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora, todo esto va a cambiar, yo te voy a apoyar No te puedes marchar, espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas, que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este ser, que solo vive por ti Espérate Que vayas ahora Porque yo, sin tu amor Sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, porque tú, con tu amor Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este ser, que solo vive por ti Espérate Y tú, con tu amor, me bendice Y tú, con tu amor, me bendice Por estar pensando en ti Y tú, con tu amor, me bendice Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad, nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Los dejé Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Subtitulado por Jernot Por ti mi amor Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar que ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Nunca creí, creí encontrar el amor así Enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí la mujer que soy Por tu visura, por tu ternura yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia yo te amo Por esa magia de tu mirada yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más caldo desierto No se compara Con la luz, con la luz de tu mirada Por tu visura, por tu ternura yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia yo te amo Por esa magia de tu mirada yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé No te dejaré, tú siempre serás Hoy yo salí a buscarte otra vez Y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí No te vayas por favor Yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí No te vayas por favor quédate aquí Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no siempre mereces Lo que me ofrecías Una batalla, aunque quédate pendiente, porque ya me desanime Serás mía para siempre Te vas, cuando estaba dispuesto a amarte eternamente Al comprender, que la vida sin tu amor ya no es posible Cuando sé, que eres el aliento de mi vida y la luz de mi existencia Te vas, y no sé si has olvidado aquella noche En la cual nos entregamos mutuamente Y hoy, sin ninguna explicación, te vas con él Pero allá, en tu intimidad, cuando compares sus besos con los míos Sus caricias con mis manos, y su mirada con mis ojos Desearás regresar conmigo, y entonces vendrás a mis brazos Y serás mía para siempre Solo sé, que te vas con él, porque no siempre mereces Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías De la batalla, ha quedado pendiente Porque ya regresaré Y serás mía para siempre Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueñar Porque por la noche sueñar Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice señor locutor Dice señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueñar Porque por la noche sueñar Porque por la noche sueñar Con el que no volverá Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Con lo Правora De la noche sueñar La que no volverá No, ya no puedo seguir así, te necesito amor para poder vivir, te quiero mi amor, te necesito, es necesario, te pido. Que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal, porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Yo te engañaba porque te hice mal, no merezco nada de ti. Porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Te quiero mi amor, te necesito, es necesario. Yo te pido, te pido, que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal. Te hice mal, te hice mal, porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Yo te engañaba porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por ti. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú solamente me dabas amor. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. ¡Suscríbete al canal! Música Porque llorar cuando todo se acaba Sería mejor no recordar lo que pasa Si ese amor te mintió y te traicionó Debes seguir por el camino sin rencor Y encontrarás quien te sepa querer Se canse llanto, ese llanto de mujer Que no llores pues la vida enseña Que cuando algo se termina algo empieza Si de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón Que no llores, dulce niña Porque algún día te llegará el amor Música Ya no llores pues la vida enseña Que cuando algo se termina algo empieza Si de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón Que no llores, dulce niña Que no llores, dulce niña Porque algún día te llegará el amor Que no llores pues la vida enseña Que no llores, dulce niña Algo empieza y de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue tu corazón Esta canción es para ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Prendes conocido y pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿mas por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y qué lindos recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú, qué falta tú, qué falta tú me harás Contigo? Contigo se va el mundo entero Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Pero ya se va el mundo entero Pero ya se enamoró Él la cambió de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Soy usando sequedos Ella es tan pequeña y frágil Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero a él no le importó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Ella es tan pequeña y frágil El día es tan intacta y frágil ¡Tипete! Es tan pequeña y frágil O sea que se enamoró Hace pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí, por olvidarte quiero. Pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga, mi vida gris, cada vez más. Y un gran vacío falle en mi alma, porque tú no esperas. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga. Y mi vida triste, cada vez más. Y un gran vacío falle en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchizó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Música Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Y hoy la llevo dentro de mi alma Y hoy la llevo dentro de mi alma Y hoy la llevo dentro de mi alma Es sincero Música Yo te quedé traición del amor que yo adiós Pero el tiempo me hizo ver el daño que me causé Por querer ser mejor en las cosas del amor Darme cuenta me vi del error que cometí Se marchó en el tren de las pies para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad Música Para olvidar a esa mujer Yo la extraño más y más Se marchó en el tren de las pies para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Música Para no volver jamás Música 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 Que solo estoy, sin tus besos, sin tu amor, ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós, hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós, es un veneno mortal, una ansiedad que me quema Y me haces llorar Cómo duele, cómo duele un adiós, hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós, es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me haces llorar Música Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, necesito tu amor, me hace falta el calor Cómo te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que no estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido No estoy muriendo de tristeza, de soledad interior Equivoque no estoy, cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Cómo te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que no estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido He comprendido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido Un pobre mentido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido Un pobre mentido No sé Un pobre mentido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote Si amándote o queriéndote olvidar No sé No sé Qué más puedo esperar De ti Si no tengo la esperanza De un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento Soy triste corazón Soy triste corazón Es mi vida un desierto 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 A mi triste corazón quise explicarle Que en el amor a veces se pierde Y mi corazón es un hada duendo por este mundo Tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar No tiene rumbo, no se detendrá Cuando habla el corazón No se puede ocultar un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mi ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Miro nervioso el reloj Miro nervioso el reloj Sé que la llamo Sé que ella va a venir Sé que ella va a venir Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Y con ella Lo más lindo que a mi vida Lo más lindo que a mi ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar